Se vienen las elecciones y bueno, digamos que las cosas pueden ponerse un poco peligrosas o al menos bastante volátiles. En 2019 mostré una estrategia con la que gané 300.000 pesos en un solo día, al dólar en ese momento, bueno, no lo recuerdo, pero eran muchos dólares. El día viernes anterior a las elecciones planté la estrategia en el canal de YouTube y el día lunes posterior a la PASO mostré los resultados y los resultados fueron impresionantes. En este video te voy a mostrar cómo podés capitalizar un movimiento muy fuerte en los mercados financieros y no importa si las cosas se desploman, se hacen pelota o si todo se va para arriba. Vas a ganar si se hace pelota al mercado y vas a ganar si al mercado le va muy bien. En este video vamos a ver el paso por paso de una estrategia muy simple pero muy eficiente en la que podés ganar mucho dinero e incluso pegarte una de las sorpresas más lindas de tu vida quizás. Vamos a la pantalla, así vemos esto. Ah, y no te olvides de dejarme un pequeño like y de suscribirte al canal. Vamos. Muy bien amigos, antes de empezar quiero recordarles que muy pronto vamos a estar haciendo un entrenamiento de cuatro semanas sobre gestión operativa y diseño de estrategias y sistemas de trading. La idea es correr la mente y las emociones de la ecuación para focalizar nuestra operativa en la matemática y en la estadística. Les aseguro que no se van a arrepentir de hacerlo ya que van a aprender a setear toda su operativa de forma profesional logrando tener un sistema con esperanza matemática positiva. En la descripción les voy a dejar un enlace a la academia para que le den una mirada. Empecemos con el video. Esta estrategia que vamos a ver se usa cuando esperamos que la volatilidad se incremente y digamos que se presente en el mercado un movimiento brusco, un movimiento fuerte, en cualquier sentido, en cualquier dirección. Nosotros no tenemos ni idea de qué va a pasar, pero sí sabemos que frente a un evento, que puede ser por ejemplo una presentación de balances, por ejemplo en Tesla que es un activo hipervolátil y si presenta un balance que no gusta o al revés, un balance que gusta mucho, a lo mejor se mueve como en la última presentación un 10%, un 12, un 15, un menos 11. Esto suele ocurrir en activos volátiles. Lo cierto es que cuando el subyacente se mueve con variaciones de precios mínimas, digamos, alrededor de un determinado nivel, se espera que se produzca una ruptura en algún sentido. Cuando estamos en un momento de lateralización y se presenta alguna noticia importante, por ejemplo, y podemos estar seguros de que un movimiento se viene, nunca podemos saber la magnitud y ahí está el tema. Nosotros para que esta estrategia funcione necesitamos un movimiento importante. Lo cierto es que el beneficio que podemos obtener con esta estrategia es ilimitado y se obtiene cuando se produce un movimiento importante en cualquiera de los sentidos, ya sea que sea un movimiento bajista sideral o bien que tenga un impulso alcista monstruoso. Lo importante es que necesitamos un importante movimiento. Entonces, vamos a ver esto con el ejemplo del video que publiqué, si no me equivoco, fue uno el 9 de agosto y otro el lunes 12 de agosto. Les voy a dejar el link en la descripción de ese video para que puedan ver porque muestro el informe del broker, o sea, muestro cómo se vendieron los contratos en algunos casos y en otro caso tuve que ejercer, no me acuerdo por qué, estaba muy trabado el broker argentino en ese momento y era muy difícil operar. Creo que vendí algunos contratos, los vendí y en algún caso, no me acuerdo si Pampa o algunas empresas, bueno, tuve que ejercer, pero bueno, ¿en qué estaba? Bien, vamos a tomar, les voy a dejar un link en la descripción de los videos del 2019 para que los usen, si les interesa el tema, para aprender. Si no entienden absolutamente nada de opciones, también les voy a dejar una lista de reproducción completamente gratuita en YouTube, donde explico de 0 a 100, básicamente el corazón de lo que serían derivados financieros, por sobre todo las opciones. Muy bien, lo que vamos a hacer acá, nosotros sabemos, por ejemplo, yo sabía que el fin de semana, el fin de semana posterior a esta vela, venían las elecciones, en este momento el mercado había subido este viernes casi un 10%, es decir, el mercado esperaba la victoria de Macri y yo intuía o creía que Macri iba a perder. Entonces, ¿qué hice? Arme un sintético con opciones y compré algunos puts para beneficiarme de una eventual baja. Lo que no me imaginé jamás es que la baja iba a ser del 50%, 60%, o sea, cayó a pedazos el mercado argentino. Muy bien, la idea de esta estrategia es beneficiarse de un movimiento brusco hacia arriba o de un movimiento brusco hacia abajo. En ambos sentidos nosotros vamos a ganar y para ello lo que vamos a hacer es la compra de un call y simultáneamente la compra de un put. El riesgo de esta operación, el riesgo es completamente limitado, ¿sí? ¿Limitado a qué? Al costo que vamos a tener por las primas, ¿ok? Si nos va mal vamos a perder la prima que pagamos para celebrar el contrato, tanto en el call como en el put. ¿Ok? Nosotros en ambos casos somos la parte compradora, somos los que adquirimos el derecho de comprar, en el caso del call, o el derecho de vender, en el caso del put. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vamos a beneficiar? Nos vamos a beneficiar cuando la curva de precios haga un movimiento importante en cualquier sentido. Dado que se vienen las elecciones y no tenemos ni idea de cómo puede desenlazarse esa cuestión, esta me parece una excelentísima alternativa para más o menos estar cubierto y eventualmente, si el movimiento es importante, ganar una cantidad de dinero interesante. Recuerden que cada contrato versa sobre 100 acciones, por ejemplo, si ustedes operan un call y un put sobre Grupo Financiero Galicia o YPF, van a estar adquiriendo el derecho de comprar y el derecho de vender a un determinado precio 100 acciones de Galicia como mínimo. ¿Ok? Esto tiene cierto efecto multiplicador, digamos, ¿no? Porque ustedes poniendo un monto de dinero muy, muy, pero muy inferior de lo que costaría comprar 100 acciones de Galicia, ustedes están adquiriendo el derecho de comprar esas 100 acciones por un valor ínfimo. ¿Ok? Esa es la gran ventaja. Es una suerte de apalancamiento, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, en la opción de compra en el call, ¿sí? Nosotros como adquirientes de este contrato tenemos el derecho, pero no la obligación a comprar el subyacente, en este caso Grupo Financiero Galicia, a un precio determinado en la fecha de vencimiento establecida, ¿sí? Mientras que el vendedor de este contrato se obliga, ¿ok? Cuando un inversor compra una opción call, espera que el valor de la acción suba, ¿ok? Es decir, tiene expectativas alcistas. Yo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en aquel momento Galicia estaba 37, ¿ok? Dólares, ¿sí? O sea, vos lo vas a comprar en pesos, pero yo siempre analizo el activo en dólares, ¿sí? Esto es el ADR. Estaba a 37 dólares y el que compra un call espera que esto se vaya para arriba. Entonces, por ejemplo, si ahora está en 37, nosotros podríamos comprar un call con un precio de ejercición 40, ¿sí? Por ejemplo, o en 42. Entonces, con un movimiento de la curva de precios de entre 7 y el 10%, nosotros ya estaríamos ganando dinero y podemos o bien revender el contrato o bien ejercer el contrato en cualquier momento, ¿sí? Este es el espíritu de la estrategia. Por otro lado, los que no estén muy duchos con lo que son derivados financieros, otra gran alternativa para protegerse un poco de cualquier escenario que pueda producirse, digamos, la mejor alternativa es escapar del riesgo argentino. Y para esto, el mejor instrumento que hay hoy por hoy, y sobre todo en el contexto en el que está el mercado ahora, son los CEDEARs, los Certificados de Depósitos Argentinos, ¿sí? Que son instrumentos que cotizan en pesos en la bolsa local, pero que están vinculados, ¿sí? Por el tipo de cambio y por la cotización que tenga el activo en la bolsa de Estados Unidos. Por ejemplo, ustedes podrían comprar Microsoft, ¿sí? En pesos, ¿sí? Si el dólar vuela por los aires, ¿sí? Y muy probablemente eso ocurra el próximo año, ¿sí? O el que viene, se habla por ahí de un dólar a 700, 800. Si ustedes quieren cubrirse de todo el riesgo argentino, me parece que es la mejor alternativa, porque tenemos empresas muy castigadas, ¿sí? Alibaba pasó de 300 y pico de dólares a 80, Mercado Libre pasó de 2.000 y pico de dólares a 600, y ahora recuperó un poco y está en 1.100 y monedas por ahí. Hay empresas hiper, ultra, recontra mil castigadas, y es un buen momento, y es una de las mejores alternativas para estar cubiertos del riesgo argentino, comprar CEDEARs. Cualquier duda que tengan con respecto a esta operación es bastante simple, ¿sí? Si tienen cualquier duda me lo dejan en los comentarios y encantado les voy a responder en relación a esta estrategia que se llama cono comprado o straddle comprado, ¿ok? Les mando un abrazo muy grande y si les sirvió el video no olviden de suscribirse al canal. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.